Tengo una pena en el alma Andarás de brazo en brazo Maldicando que me has perdido Al vayarme en mi mundo Llorarás sola a tu desgracia No llores, no llores, solamente sufro Si tú piensas retirarte Tan solo es por tu capricho ¿Qué dirá tu corazoncito Cuando me miras como otra? Andarás de brazo en brazo Maldicando que me has perdido Al vayarme en mi mundo Llorarás sola a tu desgracia Cajatamina por tu querer Rollón, vista por tu amor Que tú no sabes, te enseñaré Que amor se teje como con tu che Cajatamina por tu querer Rollón, vista por tu amor Que tú no sabes, te enseñaré Que amor se teje como un poco de Jajajaja Una vueltecita Llorarás sola a tu desgracia Así es Llorarás sola a tu desgracia Así es Así es